Escucha que habla tu pueblo que te he cantado Y escucha que te imploramos por la salvación Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Amigo todos gritemos, viva el Señor Que unimos todos gritemos, queremos la paz Queremos la paz hermanos, 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 queremos la paz Escucha que habla tu pueblo que te he cantado Y escucha que te imploramos por la salvación Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Que allá entre los hombres pasa amor y fe Que cesen las guerras, el odio y la maldad Unido todos gritemos, viva el Señor Y unidos todos gritemos, queremos la paz Queremos la paz hermanos, 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 queremos la paz